...por las autoridades de aeronáutica, un impactante documento relacionado con el tema OVNI. Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el Servicio Aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Durante años se analizó e investigó el incidente y ahora se develaron sus conclusiones. Para descartar falla la impresión del equipo, se volvieron a tomar otra fotografía que mostraron la misma figura. Para que la imagen haya salido tan nítida y perfilada, los especialistas coinciden que el objeto se desplazaba a la misma velocidad que el satélite. Esto es unos 3,1 kilómetros por segundo. Es un cuerpo que no sabemos qué es lo que es, que tiene variaciones de temperatura y que es una prueba de que hay algo en el espacio que es necesario y amerita ser investigado. Pero podría tener un tamaño aproximado de unos 450, 500 kilómetros de diámetro. Aquí no hay fraudes. No, porque estos son máquinas automáticas las que hacen las tomas. Ahí no interviene en la mano del hombre. El objeto sería casi una ciudad volando y según evidencia la primera fotografía produce interferencia electromagnética que se manifiesta en estas rayas develadas por la ampliación computacional de la foto del GOES-8. Esto indicaría, según algunas fuentes, que se trata de un objeto que se desplaza gracias a algún tipo de energía. Recordemos que este satélite geoestacionario se encuentra orbitando alrededor de la Tierra a casi 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.